Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para recomendarles el libro de la semana del 18 de agosto del 2019. Tráfico, conozcamos a los autores Rita Basker y Scott Bronstell, miembros de la prensa. Los escritores ya llevan tres libros, recuerden Sociedades Peligrosas, que habla de los Panama Papers, El Fantasma en Oriera llora a tráfico, que es la novela que nos ocupa. Es en cierta forma la historia del tráfico de drogas y sus secuelas. Es un libro valiente, bien escrito, que aborda la temática de manera contundente, cruda y verosímil. Inicialmente el tráfico internacional de drogas comenzó con la marihuana, que le proporcionó a los capos posteriormente la distribución terrestre y marítima, porque ya la marihuana había perdido popularidad, pero esta ruta le sirve a ellos para la cocaína, para el tráfico de la cocaína a Estados Unidos, que era un consumidor delirante de la cocaína. Recuerden que Leder es el que ideó la ruta, en primera instancia, de la marihuana y después de la cocaína, por los Estados Unidos a través de las Bahamas. A finales de los 70, un grupo de colombianos se reúne y se asocia para producir y distribuir cocaína. Entre ellos está Pablo Emilio Escobar, Gaviria, Gustavo Gaviria, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los tres hermanos Ochoa, Fabio, Juan David y Jorge Luis. Formaron el cárter de Cádiz. El surgimiento de esta organización criminal no fue casual. Era una iniciativa para unir fuerzas contra un gobierno que tenía políticas de Estado que combatía de manera contundente la producción y venta de drogas ilegales. Esa lucha cobró víctimas que todavía recordamos, muy importantes, recuerdan el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Ladas Bonilla, que fue acribillado en su automóvil por sicario de Escobar Gaviria. Para ese tiempo comenzaban las conversaciones sobre la extradición de los criminales colombianos a Estados Unidos. Recuerden la famosa frase, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. En noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros contratados por el cártel de Cali tomó el Palacio de Justicia de Bogotá por 26 horas y asesinaron a 95 personas, incluyendo 12 jueces. Fue un asesinato por encargo del cártel de Medellín. En noviembre del 85, se tomaron el Palacio de Justicia, recuerden, eso es algo que marca un hito en la historia del narcotráfico. En la década de los 90, surge el cartel del Norte del Valle. Colombia tuvo un cambio significativo. Ellos decidieron emprender una estrategia distinta, la cual provoca la formulación del Plan Colombia. El libro nos cuenta cómo han evolucionado las diferentes agrupaciones de narcotraficantes de Colombia y de México y cómo se han adaptado tras los golpes aceptados por las autoridades de ambos países. revelaciones sobre sobornos, vínculos que tenía el Chapo Guzmán con funcionarios. En México, inclusive, se comentaba de la donación a los sobornos a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón. También se nos cuenta cómo surge el clan del Golfo de Urabá, agrupación criminal con una estructura de mando, con terribles actos criminales. También nos mencionó que ese yo tenía sospecha, pero no tenía la confirmación del cartel de los soles de Venezuela, supuestamente integrada por los altos mandos del ejército bolivariano. Su nombre se debe a los rangos que llevan en el hombro los generales venezolanos. Pero si había alguna duda, queda totalmente aclarada cuando en los Estados Unidos arrestan a los sobridos de Nicolás Maduro. Incluso su esposa, Silvia Flores, estaba involucrada en la introducción de 800 kilos de cocaína. La narcopolítica, también nos habla de la narcopolítica. Honduras, México, Panamá, Colombia, Venezuela, son algunos de los países de la religión en que se ha logrado evidenciar la influencia que ha tenido el narcotráfico en la política. Corrupción, narcotráfico y evasión de impuestos. Tres problemas que llaman el triángulo de la vergüenza en América Latina. ¿Y qué ha servido como combustible a una reacción dentro del sistema financiero internacional? Jóvenes, esta es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Para el 17, 18 debe estar saliendo. Ahora lo estoy haciendo en vivo. Jóvenes, Tráfico, de Rita Vázquez y Scott Bronstein. Ellos son esposos. Y este ya es su tercer libro. Entonces, jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos. Porque dependen. Gracias. 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 Gracias.